ok amiguitos de OMB Radio seguimos para ti un poco mas aqui en la sierra de la huasteca seguimos en el río amajaco al lado les comentaba que había cosas buenas y cosas malas nosotros sacamos las dos partes ahorita estamos viendo viendo alrededor del río amajaco el problema es poder bajar no hay muchos pasos ya de las cuestiones que tenemos es mucha basura tambien se dan cuenta pero aqui no nos paramos por la basura nos paramos por la historia del estropajo de hecho esa cosa que estamos viendo que parece pepino no es un pepino es un estropajo es lo que me comentan yo dije hay un pepino colgado dicen que es un estropajo esa cosa la cortan dicen que ya esta madura la cortan la pelan y se dan cuenta la ponen a secar y es con lo que antes nos bañábamos porque para los que no conocen los estropajos naturales pues ahi salen no salen del plastico no salen de las esponjas era con lo que antes nos bañábamos y la verdad prefiero esos estropajos que estan bien riquisimos para bañarnos son de las cosas que tambien tenemos aqui en la sierra de la huasteca y pues no necesitamos muchas cosas el ser humano se ha acostumbrado a tener todo sintetico y no ha valorado las cosas naturales que tenemos y quedamos eso no es un pepino es un super estropajo y pues seguimos disfrutando de aqui de la sierra de la huasteca en San Luis Potosí que ojo la huasteca tiene desierto y tiene selva pero bueno son de las cuestiones y cosas maravillosas que tenemos en México que esperemos que podamos salvar tambien haciendo conciencia con la ciudadania ya que si en vez de estar ensuciando y haciendo varias cosas promovemos el turismo lo podemos hacer mejor y obtener mejores beneficios estamos a un lado de una cancha de futbol rapido que ahorita no hay nadie pues nosotros los dejamos continuamos con OMB Radio y trae para ti algo mas Tomas Delgadillo Molina reportando